Los operativos combinados en Siguatepec han permitido la captura de 110 personas en las últimas horas. En los seis municipios que cubren esta región de la policía se han dado detenciones por 11 delitos. Hay cuatro órdenes de captura que estaban pendientes y que han sido ya capitalizadas y hubo detenidos también por droga. La comisaria de policía Nazaret Posada nos cuenta. Estamos realizando operaciones combinadas con el primer batallón de ingenieros y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y la DPI. Trabajos combinados, operaciones combinadas. Asimismo agradecerle a la ciudadanía porque aparte de la colaboración que se está dando con la denuncia interpuesta, también tenemos la colaboración de ellos porque están realizando actividades para la prevención del delito. Un logro de detenidos por falta, un total de 110 personas. Esto quiero aclarar que estos logros son de todo lo que es la jurisdicción del UNEP-16 que comprenden los seis municipios, Siguatepec, Meámbar, Taula, Bel, San José, La Trinidad y El Rosario, Comayagua. Asimismo pues detenidos por delito un total de 11, entre ellos por violencia doméstica. Una ejecución de cuatro órdenes de captura, entre ellas por los delitos de hurto simple, maltrato familiar agravado, apropiación indebida. Asimismo tuvimos cuatro casos de tráfico de droga, en las cuales pues detuvimos a seis personas. Y por el delito de maltrato familiar un total de dos personas. La comisaria de policía Nazaret Posadas contándonos que hubo 110 personas detenidas por distintos delitos, cuatro por órdenes de captura y cuatro más por delito de tráfico de drogas que se han dado en las últimas horas en estas regiones de los municipios que comprende la UNEP-16 en Siguatepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!